Con el propósito de contribuir a la soberanía alimentaria en Cuba, investigadores del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria aislaron una cepa de Tricoderma asperellum, un microorganismo efectivo para el control biológico de plagas en cultivos como el frijol. En la actualidad se obtiene en alianza con el Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos de Melena del Sur para su aplicación. La cepa que actualmente se está produciendo en los CRE fue una cepa que fue seleccionada de la colección de 59 elementos de Tricoderma, producto de que ella tiene varias características y varias bondades. Los campesinos siembran mucho tomate, siembran ajo, siembran cebolla, siembran frijol, y es muy importante su aplicación para erradicar el fusario en todos estos cultivos que les he explicado. Este producto, amigable con el medio ambiente, manifiesta también un efecto estimulante en las plantas y es aceptado por productores del territorio. Uno de los beneficios que me ha dado la Tricoderma es, a la hora de la siembra, la desinfección de la semilla de la malanga, en este caso, y una aplicación que nosotros le hacemos de fondo antes de poner la semilla. Hay enfermedades que atacan al suelo, que están en el grupo de los fusarios y demás, a la raíz de la planta del frijol, y esto nos ayuda. El creciente daño ambiental generado por el uso de sustancias químicas y los altos costos de fertilizantes y plaguicidas motivan el uso de medios biológicos, una alternativa para la agricultura en Cuba. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.